¿Cómo te sientes que es parte de la comunidad? Vamos a dar la bienvenida a la comunidad, porque aquí la escuela es básicamente la felicidad de la comunidad. ¡Bienvenido! 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 Les voy a regalar un lancicero. Es totalmente biodegradable. Se ha hecho algo muy parecido. Y al final tiene una semillita. Cuando se les acabe la tinta, lo pueden sembrar para que se parezca. ¿Está bienvenido? Bueno, les estamos dando la bienvenida a todos nuestros poli estudiantes porque estamos en el día del poli. Nuestra temática es qué tan poli te sientes hoy y entonces tenemos poli salseros, poli rockeros, politropicales y también tenemos poli urbanos. Entonces, bienvenidos. Digamos que fue una bienvenida súper agradable, muy alegre, muy dinámica la actividad y digamos que la actitud de los compañeros es bastante divertida.